¡No! Muy bien mis amigos, feliz halloween En el video de hoy vamos a preparar un Sline shot 2 shot Big stones to Kill zombies Porque en España No es como en América que puedes Tengo una arma aquí Es muy difícil Así que tienes que hacer tu propia arma Así que quiero estar preparado Para el apocalipsis zombie Así que hice mi propia Sline shot Con esto Voy a romper los heads zombie Veamos La construcción Lo haces con todo tu cuerpo Veamos un ejemplo Ok También he construido protección Para la cámara Aquí, detrás de esta pared Y aquí está nuestro objetivo Los zombies son muy peligrosos Así que cualquier precaución No es suficiente Si no, veamos este video ¡No! 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 Ok, como puedes ver Tengo algunos problemas con el Sline shot Porque me he disparado en mi propia cabeza Me he disparado Pero la pierna vuelve a mi cabeza Directamente a mi cabeza Decido de usar Un poco de seguridad Así que, por ahora Cada vez que he disparado El Sline shot Le he disparado Me he disparado Me he disparado Como esto Es más seguro Recuerda La prioridad de seguridad número uno No te olvides No te olvides ¿No? Ok, vamos a matar algunos zombies ¡Hey Hey! No, no No, no No, no I swear No 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 estoy infectado, lo juro, lo juro. ¡No! ¡No! You are tough guy, we need to throw more strong. Ok, we are mashing the face of our friend zombie. It's death and death. Two hits, two kills. Ok, it seems awesome, it's going to have some work here. Look, it smashes the boot. So crazy. This thing hurts. Ok, that one really killed the zombie, but we cannot take any chance on this zombie. We have to be sure this zombie doesn't move again. This is a job well done. I hope you like this video, subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in next video.